Carolina Monroy del Mazo, mi distrito es el número 27 en el Estado de México, mi fracción parlamentaria es el Partido Revolucionario Institucional. Y desde luego el objetivo de participar y estar en esta legislatura es el profundo amor a México y el servicio que deseo hacer desde aquí, a mi Estado, a mi distrito y a todo el país.